Música Mi nombre es Antonio Rizo, soy declamador, he participado ya en los otros acontecimientos con los compañeros que están aquí presentes y hoy vengo a participar de un poema, dos poemas de Solén Darío, que se retrata de los cantos de vida y esperanza y es un placer estar aquí con todos ustedes. Bendiciones. Música 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 Muy buenas noches, querida familia, para mí son mis hermanos, todos los que están aquí presentes. Bendiciones en este día a toda la concurrencia, a las damas y caballeros. Entonces, tengo el placer y el honor que me ha causado venir a declamar un poema, el príncipe de las letras castellanas, Rubén Larigo. Saqué algo de la antología, de la antología que tengo yo de Rubén, saqué un pensamiento que dice Lo que ha inspirado al antólogo esta infracción sin límite es la admiración hacia el más grande de todos los poetas castellanos de las últimas centurias. Es el visionario que Dios puso en su cerebro al escribir este precioso poema sobre la venida de Cristo. Canto de esperanza. Un gran vuelo de cuerpos mancha el azul celeste. Un sombronelenario trae a magos de peste. Se asesinan los hombres en el extremo oeste. Ha nacido el apocalíptico anticristo. Y un presagio siento. Perdón, perdón. Verdugos de ideales se abrillaron la tierra en un pozo de sombra. La humanidad se encierra con los ruidos bolosos del odio y de la guerra. Oh, Señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para atender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tu divina bandera? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o emperdida, que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, ven con tu temblor de estrellas y olor de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y que tu caballo blanco que miró el visionario pase y suene tu divino clarín extraordinario. Y el corazón de la brasa de tu insensación. Ven una brota de rodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Y aunque el diamante todo se encuentre de palmo lleno, el valor que lo hace bueno no perderá un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo mancha el cielo. Buenas tardes. Aplausos